Muy buenas a todos mi gente, bienvenidos al día 5 de la guía tutorial de Theordur Y bueno, he estado pensando que voy a dejar de decir día 5, día 6, día 7 Vale, os voy a dejar el día 1 y lo dejaré seguramente en todos los principios de vídeo Para que el que no haya seguido la guía la pueda seguir Y ya está, porque si no, me pongo a buscar que vídeo es el anterior Y bueno, al final pues me liaré de día, vale Así que bueno, en el día de hoy lo que vamos a hacer va a ser farmear Ya tenemos, como vimos en el episodio anterior, tenemos pues el Argentavis, el Anquilo y el Doedicurus En verdad el Doedicurus no hace falta ponerle montura, vale, que os dije que hiciera la montura y tal Pero si estás jugando solo no te hace falta, vale Porque para farmear lo único que tienes que habilitar la deambulación Y bueno, con el Argentavis pues ir a farmear Lo primero que voy a hacer va a ser farmear mucha piedra Voy a farmear mucha piedra porque quiero construir en la zona que te enseñé En el capítulo 2 o 3 creo que es, te enseñé en esa zona pues quiero hacer cimiento de piedra Y lo haremos todo de piedra, vale, así que nos vamos a ir cerca Nos iremos cerca para construir ahí, pim pam, pim pam, construir Y empezar a construir pues lo que son los cimientos Y hacer ya el hueco que necesitamos para empezar a construir nuestra base Y bueno pues ya estamos aquí en el sitio que quería hacerme la base En el vídeo anterior a este que fue el día 3 Creo que es el día 3, bueno el día 4 O el día, bueno no lo sé Pues quería hacerme aquí la base Y ya sabéis que explorando el mapa, creo que es el día 3 Vimos este hueco y la verdad es que este hueco me encantó Me encantó muchísimo Lo único problema pues que ahí tenemos pues es No, estos no atacan, no lo pronto No, son brontos, no atacan No hay ningún problema, no molestarán Y aquí lo que vamos a encontrar es que tenemos justo abajo el agua Y bueno aquí tenemos un hueco espectacular Y aparte lo bueno que tiene el mapa es que al ser personalizado Pues el creador, que ahora mismo no me acuerdo como se llama Pues lo ha hecho lo más reto posible por lo que estáis viendo Y aquí podremos construir sin ningún tipo de problema Así que lo que nos va a tocar es farmear Bueno para farmear con este lo único que tenemos que hacer es Le damos aquí, pum, comportamiento Vamos a habilitar la deambulación ¿Vale? Para que lo veáis bien Y lo ponemos en pasivo La montura no va a hacer falta Porque vais a ver lo fácil que es Lo que hacemos es cogerlo con el Argentavis Y de una manera bastante fácil Te arrimas a cualquier piedra Y él pues directamente tiene que atacar ¿Vale? Al estar en modo deambulación Él atacará las piedras Si le apetece ¿Vale? Si no pues, si está en huelga o lo que sea Pues no atacará las piedras Pero veis, ya empieza a darle a las piedras un montón Al Doedicurus las piedras le pesa un 80% menos Así que esta es tu mejor alternativa Lo mismo con el Anquilo Pero el Anquilo el problema que tenemos Es que ya lo he probado Y no pega automáticamente ¿Vale? No sé porque yo me metí en un servidor oficial Bueno en un servidor, perdón Que no era oficial en PvP Y sí que pegaba solo Pero en este no En el caso pues tendremos que ir a la montaña de metal E igual lo soltaremos de la Argentavis Y lo haremos a mano Ese es el problema El único que veo Pero bueno, como he visto allí Un Carno Aquí vamos a tener un problema Porque puede caer Y no es plan Y si cae pues vamos a tener un problema bastante serio Bueno y si no lo queréis usar Con el Argentavis Pues automáticamente lo ponéis en modo deambulación Y él automáticamente farmeará solo Vamos a ver cuánta piedra ha cogido Madre mía que barbaridad Daño cuerpo a cuerpo Tiene mucha Así que lo único que vamos a darle Es a peso Como veis toda la piedra que tiene De dos o tres golpes Y aún sigue ¿Vale? Porque sigue cogiendo el solo Tened cuidado Porque si golpea alguno de estos Pues vamos a tener un problema ¿Vale? Así que lo que vamos a hacer Va a ser empezar a limpiar todo esto Nos haremos cimiento de piedra Y haremos como lo que es la esplanada Vale, vamos a ver Tenemos dos cimientos Voy a ir poniéndolo así Y vamos colocando pues lo que Tener bastante cuidado Porque si lo dejáis en deambulación El problema es que como se caiga Vamos a tener un problema ¿Vale? Y bueno Si veis que está muy sobrecargado Y lo lleváis encima Al botón derecho del ratón Lo que hará será modo bola Y podrá ahondar a más velocidad ¿Vale? Eso si estamos jugando en PC Bueno como veis Sube una barbaridad Daño cuerpo a cuerpo No me va a hacer falta Como estáis viendo Porque coge una burrada Pero bueno En el caso de que estés jugando en oficial Y cojas menos Pues le tendrás que dar daño cuerpo a cuerpo Y peso ¿Vale? Al igual que al anquilo Todos los que usen el golpe Para farmear Cuanto más daño hagan Más farmearéis por golpe Y aparte cuanto más peso Pues obviamente Más te cabrá ¿Vale? En el dino Vale Nivel 137 Si llega a ser un nivel 300 Eh Flipáis Bueno de momento Voy a parar un momento Porque no tengo miedo De que se caiga para abajo Así que voy a poner Deshabilitar la ambulación Vamos a dejarla ahí Quédate quieto ahí Que te quedes quieto Vale Quédate quieto aquí Y No quiero correr peligro ¿Vale? Y una vez tengamos Pues lo que es la esplanada Y cerremos aquí ¿Vale? Pues lo meteremos dentro Y esto lo haremos como De ambulación Como vemos Estamos en el Lugar de los brontos Pero bueno Luego podremos elegir Al cual tamear Fabricación Cimiento Vale Cimiento de piedra Necesitamos paja y madera Paja y madera Pues nada Paja y madera Aquí tenemos madera Vamos a coger un montón Cimiento ¿Vale? Y hacemos pues Tres más La madera Sería bueno Tener un tericino O un castor Uno de los dos Aunque es mejor Siempre un tericino Pero bueno Vamos a ir metiéndolo aquí Porque Enseguida me lleno Me lleno enseguida Vale Tenemos cinco ya Y bueno Pues vamos a hacer Vamos a dedicarnos A eso Farmear Hacer cimiento Farmear Hacer pared de piedra Farmear Hacer marco Puertas Lo que son escaleras Todo eso Lo vamos a tener que hacer Y lo haremos aquí Una vez hagamos todo eso Todo lo que tenemos aquí En los primeros episodios No lo pasaremos aquí De esa forma Ya desde aquí Pues ya empezaremos a tamear Bueno Dinos nuevos Porque Bueno Nuevos no Llevan bastante tiempo Pero el Fenrir Por ejemplo No lo he visto nunca Me gustaría tamearlo Y así pues lo veréis ¿Vale? Eso lo veremos La verdad es que este día Ha sido bastante cortito Porque No quiero aburriros ¿Vale? Enseñaros como se farmea Todo el mundo sabe ¿Vale? Os he dicho los pequeños trucos Para aquellos que no lo sepan Pues que farmear Con el Doedicurus y el Anquilo Es muy fácil ¿Vale? Una vez tengamos todo lo que es La planada ahí cerrado Digamos Para los carnos Que no puedan caer desde allí Lo que haremos será Hacer 5 o 6 forjas Y pondremos a hacer metal A punta pala Pero lo que es a punta pala Cogeremos con el Anquilo Y con 5 o 6 Hasta que podamos hacer La forja industrial Nos pondremos a hacer forja Vamos a ver Porque hemos subido Algún nivel más Sí, 8 Solo Y voy a subir De vida hasta 500 Luego ya Bueno, voy a ir subiendo También fortaleza Porque dentro de poco Me tocará hacer pelaje Irme a la nieve Y todo el rollo Vamos, picador industrial También lo haremos Aquí no vamos a hacer todo Pero todo Todo Vamos Managar Muy bien Torreta Si estás en PvP Te hace falta A mí no Obviamente Gol en derroca La montura La haré Cuando lo vaya a tamear De momento no me hace falta Y bueno Pues Poco más Puente tech Ole Puente tech Virote tranquilizante Para los del agua Para los que vayas A tamear acuáticos Y en verdad Mira Topernatus Os quiero enseñar Cómo se tamea este vino Lo veréis Lo haremos fuera de la guía Más que nada Porque aquel Que solo busque Tamear Cómo tamear a este No te da que comerte 20 o 25 minutos De vídeo ¿Vale? Lo haremos en un vídeo aparte Para que lo veáis Cómo se tamea y tal Y la montura de bronto Bueno Ya podemos tamear bronto Perfecto Perfectísimo Ya tenemos aquí la montura Y bueno La verdad es que Seguramente antes del Del tericino Tame un castoroides Así que Lo que voy a hacer es esto Luego con los aire acondicionados Pues necesitaremos Electrónica Y polímero Todo eso te enseñaré Es bastante sencillo Conseguir el polímero Yo cuando empecé en ARC Creía que era muy difícil Pero no lo es ¿Vale? Tenemos que ver Dónde está la montaña Dosidiana Y bueno Todo el rollo Pero bueno El polímero orgánico Te sirve También como polímero Así que Bueno No creo que haga mucha falta Y la bomba de aceite Obviamente Yo esto nunca lo he usado ¿Vale? Nunca lo he puesto Pero también Lo pondremos ¿Vale? Lo pondremos Y lo probaremos La verdad es que Estamos aquí para probar todo Igual que Rotorratar Tampoco La he visto Pero no sé Ahora mismo Cómo se tamea Y todo eso Y lo veréis Todo esto lo vais a ver El elemento inestable Obviamente sí que lo voy a poner Marco colosal No me hace falta Porque metal Aunque farmeen Bastante metal Lo usaré para fabricar cosas No para Hacer la estructura de metal Entiendo que si estás en PvP La estructura de metal Te va a hacer falta Pero te va a costar mucho más Y si estás en PvE No creo que te haga falta Metal ¿Vale? Porque es mucho farmear Mucho farmear Y no te vale mucho No te vale mucho El Daedodon También me hará falta Para ir a voces Y bueno El vacilo también Bueno Nos hará falta Muchas cosas Pero bueno Eso lo iremos viendo Conforme vaya pasando la guía Y bueno Pues básicamente Me va a tocar farmear Haremos eso Cogeremos piedra con este Cogeremos aquí árboles Y si no Pues nos iremos allá Nos iremos Pim pam Pim pam Nos llenaremos Y nos empezaremos a hacer Lo que es la base Aquí ¿Vale? Aquí la veremos Por eso este capítulo Ha sido muy cortito Y la verdad es que No me arrepiento De que haya sido cortito Porque básicamente Te he enseñado Cómo se farmea Con el Ankylo Y con el Doedicurus Si estás jugando Con dos personas Obviamente Es muchísimo mejor ¿Por qué? Tú coges al Doedicurus Y lo único que tiene que hacer Tu compañero o compañera Es subirse al Doedicurus Obviamente Podrá entrar en su inventario Y tirar lo que no le valga ¿Vale? Como por ejemplo El Silex O por ejemplo Pues cualquier cosa Que coja sin querer Que no sea la piedra Y aparte Pues mientras tal Va subiendo de nivel Y va subiendo peso ¿Vale? Pues vamos a poner Los primeros cimientos Aquí como si fuéramos El alcalde Y vamos a poner Los primeros cimientos De nuestra futura base Todo esto es rectísimo Está bastante recto el terreno Así que vamos a poder Aprovechar al máximo Vamos a aprovecharlo al máximo Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Uy, ya creía que no me iba a dejar Bueno Como veis Ya estamos Justo En la esquinita Vamos a poner la tubería aquí Y haremos aquí Lo que es la olla industrial Haremos Bueno Haceremos huerto Aquí hay hueco Para todo Y ya está Y bueno Pues vamos a farmear Nos veremos en el siguiente día Vais a ver Como vamos avanzando Y poco a poco Iremos tameando Dinos Iremos haciendo bastantes cosas ¿Vale? Así que Me voy a poner a farmear No te lo voy a enseñar Porque no quiero que se te haga Muy tedioso este vídeo Y bueno Espero que te haya gustado el vídeo Si es así Ya sabes Dale like Suscríbete Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós